¡Suscríbete al canal! Pero es mucho más grande el que conmigo está Sé que la victoria es grande, es grande la batalla Pero es mucho más grande el que conmigo está Bueno, en esta ocasión quiero invitarte a que analicemos lo que va a ser la parte 3 Todavía nos queda la 4 de lo que es esta serie que te he venido predicando sobre las llaves del reino Y es tan importante ver este tema como una llave Porque si no lo vemos de esa manera, perdemos un montón de información bíblica Si nos vamos a Mateo 4.17, quiero leerte este versículo Dice la palabra, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado A veces nosotros perdemos estas llaves, estos consejos importantes, bendiciones importantes que Dios nos ha dejado Por el hecho de que ignoramos la lengua original Cuando nosotros vamos a leer este versículo en el original, la palabra arrepentirse Tiene que ver con cambio de mentalidad No tiene que ver con que soy un pecador y voy a dejar de pecar O sea, el pecar en sí viene a ser una consecuencia El problema de fondo es la mentalidad que tenemos Entonces lo que Jesús literalmente nos está retando es que si cambiamos nuestra manera de pensar Literalmente va a cambiar nuestra manera de vivir O sea, si cambio mi manera de pensar, voy a dejar de pecar literalmente Mientras que hemos estado enfocados siempre en deja de pecar Pero seguimos con la misma mentalidad De eso se va a tratar esta predica y yo sé que te va a bendecir muchísimo Diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios Si Dios lo dice, yo lo creo Si Él dice que tengo riquezas, soy rico Si Él dice que tengo salud, soy sano Si Él dice que tengo salvación, soy salvo Si Él dice que soy su hijo, soy importante Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá El único que me define es Dios, mi Hacedor Démosle un aplauso al Señor Bueno Vamos a seguir en esta serie que la hemos titulado Las llaves del reino Así como está, quiero invitarlo a leer conmigo en el libro de Isaías Póngale mucha atención Dice la palabra del Señor Capítulo 55, verso 7 al 9 Deje el impío su camino Ahí nomás lo quiero detener un poquito A usted que está aquí, a usted que está en las líneas Ahí en las redes sociales o en la televisión Vamos a definir Qué es un impío, verdad En esta predica Para entender cuál es la diferencia entre un impío y un pecador Vamos, se lo defino antes de comenzar a entrar en el mensaje Deje el impío su camino Y el hombre iniquo Otra palabra ¿Por qué hace una diferencia la palabra? Y el hombre iniquo sus pensamientos Y vuelva hacia Jehová El cual tendrá de él misericordia Y al Dios nuestro El cual será amplio en perdonar Porque mis pensamientos No son vuestros pensamientos Ni vuestro camino, mis caminos Dijo Jehová Como son más altos los cielos que la tierra Así son mis caminos más altos que vuestros caminos Y mis pensamientos Deberías ir ahí más altos que vuestros pensamientos Siéntese Lo que Dios me está diciendo ahí Es que con una manera común de pensar Yo no voy a lograr obtener de Dios Todo lo que debería obtener de Dios Porque nosotros Mire esto Vivimos toda nuestra vida sumergida en el mundo Escuchamos a los vecinos Escuchamos a nuestros padres Escuchamos la televisión Escuchamos la radio Las redes sociales El 97% de todo eso que le acabo de mencionar Está programado para ser negativo en contra de nosotros Y venimos a la iglesia Y a veces el pastor también en negativo Entonces Literalmente lo que Dios está diciendo es Por favor Si se quieren conectar a otro nivel conmigo Computen de una manera distinta Porque la computadora del mundo está arruinada ¿Verdad? Le entró un virus Y la computadora del mundo no sirve Mire Si cambio mi manera de pensar Eso es así Está comprobado Que si yo cambio mi manera de pensar Yo voy a cambiar mi manera de sentir Le voy a poner un ejemplo Yo me vine para Estados Unidos Porque no soportaba a mi papá Mi papá tomaba Y me vine Literalmente me vine Disgustado con mi papá Habíamos pasado tres meses sin hablarnos Y nos hablamos en los últimos días Yo estaba disgustado con él Mi manera de pensar Era Que mi papá No era justo Que mi papá Quizás te llegué a pensar Que no servía como padre Y de repente Conocí al Señor Y cuando conocí al Señor Y me di cuenta Que mi padre había sido víctima De su abuelo Y yo estaba a punto De convertirme en víctima De mi padre Y mis hijos En víctimas De mí Yo cambié mi manera de pensar Me recuerdo en un diciembre 31 de diciembre Nos sentamos uno al lado del otro Y nos pedimos perdón Yo desde ese día Dejé de ver a mi papá Como el papá Amargado Bravo Duro Terco Fuerte Todo lo que usted Se pueda imaginar Y lo comencé a ver Como un amigo O sea Que fue lo que cambió en mí Mi manera de pensar Que comenzó a pasar en mí Yo nunca sentí más Un resentimiento En contra de mi padre Entonces cuando cambia Mi manera de pensar Va a cambiar Mi manera de sentir Yo ya no le contestaba A mi papá pedante Como él me hablaba a mí Sino que comencé a respetarlo De una manera distinta Y cuando cambié Mi manera de pensar Cambió mi manera de sentir Y cambió mi manera de actuar Hacia mi padre Entonces eso es El proceso por el que El evangelio Nos quiere llevar A todos nosotros Ahora Dios siempre está allí En el tiempo correcto Para ayudarnos Y nosotros somos Los que Literalmente No estamos dispuestos A activar Todas esas cosas Que Dios nos ha dejado En su palabra Porque como Me canso de decírselo Nosotros Tratamos Siempre Siempre Nosotros los seres humanos Tratamos síntomas No tratamos problemas ¿Sabe usted cuál es Una de las industrias Que más dinero hace En el mundo? La industria De las cremas Para las mujeres Y la mujer va al espejo Se ve Y se ve algo rosadito Echarse crema Ve un granito Echarse crema Sin darse cuenta Sin darse cuenta Que ese granito Es un síntoma El problema está Que su hígado Está recibiendo veneno Y lo está lanzando Por los poros Y le sale un granito Trate su hígado No trate el granito Así nos pasa a veces Cuando hay divorcios El divorcio No es un problema El divorcio Es una consecuencia De ¿Consecuencia de qué? La pareja dejó Perdió el amor Perdió la comunicación Perdió la honestidad Perdió la fidelidad Y cuando se perdió eso Vino el divorcio Entonces Nosotros con Dios Nos relacionamos De la misma manera Fíjese que nosotros Buscamos dinero El dinero no se busca El dinero no se busca Usted se Busque ser un buen trabajador Busque ser un trabajador puntual Busque ser un trabajador honesto Un trabajador que trabaje de verdad Y va a ser más valorado Aprenda cosas diferentes Entre más cosas aprenda Más soluciones le va a traer usted al mundo Entre más problemas usted solucione Más dinero va a ganar Entonces el dinero no se busca El dinero es una consecuencia Está conmigo hasta ahí Entonces a veces nosotros Buscamos de Dios consecuencias Queremos Tener La habilidad Que un predicador tiene para predicar Queremos tener la habilidad Que un cantante tiene para cantar Queremos tener esa Esa capacidad de orar por un enfermo Y que sane un endemoniado Y que sea liberado Pero no queremos entrar al principio De tener una buena relación con Dios Entonces allí es donde nos equivocamos Nosotros somos los que no estamos dispuestos A activar llaves en Dios Entonces mi tarea como pastor Es cambiarle su manera de pensar Muchas veces nosotros no activamos Esas llaves de Dios Esos códigos de Dios Porque hemos sido mal enseñados Hemos sido mal informados Nos hemos cobijado bajo sistemas viejos Que ya caducaron Hermano Usted se puede montar en un caballo Pero si el caballo está muerto No va para ningún lado Y así hay muchas personas Que están montadas Sobre una visión de una iglesia Que ya caducó Ya murió Y ahí están metiéndole la espuela Y no se mueve No va a ir para ningún lado Entonces Jesús mismo Cuando Él vino Estaban los fariseos No pudo trabajar con ellos El Hijo de Dios Estaban los saduceos No pudo trabajar con ellos Estaban los esenios No pudo trabajar con ellos Estaban los celotes No pudo trabajar con ellos Estaban los escribas No pudo trabajar con ninguno ¿Por qué? Porque estaban Habían caído en un sistema viejo En un sistema de ignorancia Y también muchos de nosotros Como se lo he venido diciendo En los otros mensajes Nuestra naturaleza pecaminosa ¿Verdad? Si usted viene a una iglesia Buscando faldas Vino al lugar equivocado Y vino con la actitud incorrecta A la iglesia se viene a adorar a Dios Entonces Quiero hablarle de unos A ver a donde llegamos Con unos puntitos Que quiero dejarle claros Soltarnos a Dios Escriba en su bosquejo Soltarnos a Dios Eso es un problema Bastante difícil Por ejemplo Yo le voy a pedir A cuatro hombres Cuatro hombres Así un poco fuertes Que tal vez hayan participado En un lanzamiento Si pueden pasar acá Pero así como rapidito Como que Ya ¿Verdad? Y se ponen dos aquí Y dos acá Dos aquí Y dos acá Ok Así miren Ya saben como se ponen Para un lanzamiento Va con las manos así Ok No, no, no Así Ahí es No, no, no es así Es así Uno acá Uno acá El otro allá Hermano Luis Así como se hace en el lanzamiento No así Ahí No, no se agarren No se agarren Ahí así Con las manos para arriba Así Pero Que si les viene una carga No, ustedes están aguados Si les viene una carga Ok No la vayan a dejar pasar Ok Peso 189 libros Entonces ¿Qué estamos hablando Cuando hablamos De soltarnos a Dios? Cuando uno se suelta a Dios Es literalmente ¿Verdad? Yo estoy acostumbrado A lo que he venido haciendo Todo el tiempo Pero Dios me dice Suéltate Y uno está que Lo hago o no lo hago Será que Estos hermanos Me van a dejar caer Será que Dios No va a ser capaz Pero uno tiene que Soltarse Cuando uno se suelta Cuando uno se suelta a Dios Entonces es que sucede la magia Si le queremos usar ese término Entonces que suceden las cosas Que nunca habíamos visto Que sucedían Pero si estamos ahí Que Que Verdad Me 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 No Dios no Trabaja de esa manera O sea Con Dios eso Nos soltamos O O O no lo hacemos Ahora Se recuerda de la viuda Usted que En primera de reyes Diecisiete Doce Lo único que tenía Era un puñado de harina Y se lo dio a Dios Lo único que tenía Era un puñado de harina Y cuando usted lee la historia Dice que esta mujer Tenía un hijo Yo estoy de acuerdo En aguantar hambre Y dárselo a Dios Pero tener un hijo Que ya las moscas Lo están siguiendo Porque tenía días De no comer Y lo único que tiene Es un puñado de harina Y el profeta Le dice Dame a mi primero Que padre O que madre Hoy en día Se lo da Me lo da a mi Como pastor Y usted No le da nada A su hijo No No estamos dispuestos Porque no nos Soltamos No Ella soltó La harina Y el milagro Se activó Eso es lo Eso es lo que nos Cuesta Trabajo a nosotros Entender De nuestro Dios Primera de Reyes 17 12 Dice Y ella respondió Vive Jehová Tu Dios Que no tengo Pan cocido Solamente un puñado De harina Tengo En la tinaja Y un poco de aceite En una vasija Y ahora recogía Dos leños Para entrar Y prepararlo Para mí Para mi hijo Y que más dice El versículo Para que lo comamos Y muramos ¿Cuál era el programa Que esta mujer Tenía para él Y su hijo Comerse la última Tortillita La última Tortita El último pedazo De pan Y mañana Nos morimos Ese era El futuro De ella Ese era el plan Que ella tenía Pero todo Cambia Cuando ella Suelta lo que Tiene a Dios Yo no estoy pidiendo Ofrendas en este día Ni Ni hablando De dinero Literalmente Lo que te quiero decir Es que así Trabaja Dios Y nosotros Tenemos que aprender Por ejemplo A soltarle Nuestros hijos A Dios Desde el vientre De su madre Yo le entregué A mi hijo Junior A Dios Y desde el vientre De su madre Yo le entregué Mi hija A Dios Y no me arrepiento No me arrepiento Porque es que funciona Ahora si estás Con el último dólar En tu bolsillo Lo que vas a decir Es que Cómo lo voy a soltar A Dios Cómo se lo voy a soltar A Dios Entonces Esa es nuestra esperanza Verdad Nuestra esperanza Está allí Y qué tal Si se lo sueltas A Dios Igual que la viuda Verdad Ahora Si yo vengo A usted Y me dice Pastor Yo lo único Que tengo Son 50 dólares Si estoy ajustando Para la renta Porque si no Me sacan Pero quitémoslo A usted Y pongamos A una anciana De 80 años Y yo vengo Y le digo A la anciana De 80 años Suélteselos Al señor Y me escucharan Usted Yo le aseguro Que aparezco En el periódico Mañana En primera página Pastor ¿Verdad? Asalta Anciana O pastor Sí Es lo que saldría Porque Así estamos Acostumbrados Nosotros A ver las cosas Ahora El rico Es difícil Que entre al cielo Cuando nosotros Leemos El pasaje En Mateo 19 24 Que nos habla Sobre el Ojo De una aguja El rico Es difícil Que entre al cielo Por tres razones ¿Por qué razones? Es que Jesús Nos habla De que es Imposible Que un rico Entre ¿Verdad? Es más fácil Dice Que un camello Ahí lo tiene Os digo Que es más fácil Pasar un camello Por el ojo De una aguja Que entrar un rico En el reino De Dios El ojo De aguja Literalmente La mayoría De gente Está de acuerdo Que era Cuando Ya cerraban Las puertas Porque todas Las ciudades Estaban amuralladas Pero la puerta Principal Tenía una puertecita Pequeña Para entrar A los que llegaron Tarde Y hacer el ojo De la aguja Entonces meter Un camello Allí Era casi Imposible Porque imagina Esos grandes Animales Con las jorobas Atrás Para colmo De males Entonces ¿Qué es? ¿Cuál es el problema Del rico? Número uno Su ego El camello No tiene ego ¿Verdad? Yo me voy A rebajar A eso No Eso nunca Lo haría yo La otra cosa Que vemos Es que El rico No es flexible Es rígido Y así Somos muchos De nosotros No somos No tenemos flexibilidad Ni ante Dios De ser flexibles Ante él Entonces El camello Era más flexible Todavía que un rico Y la otra cosa Es que Confía Mucho El rico Confía mucho En él Y confía mucho En su dinero Y el camello No le importa Ni él Ni el dinero Entonces Son las tres cosas Que a nosotros No nos dejan Avanzar De la manera Correcta En las cosas De Dios Dios Quiere que Abandonemos Las formas Antiguas De pensar Y de vivir Eso es lo que Dios Enfatiza Y mire Yo le voy A decir una cosa Cuando Nosotros fuimos Conquistados Por los españoles En 1492 Quiero que entienda Una cosa En España Se acaba de dar Lo conocido Como la Santa Inquisición Donde están Matando a tres Grupos de gente Están matando A los cristianos Protestantes Que le llaman Y están matando A los musulmanes Y están matando A los judíos Los musulmanes Y los judíos Tienen que convertirse A la religión Del estado Que es el catolicismo O los matan Y los evangélicos Tienen que dejar Las tonterías De los protestantes Y unanse al catolicismo Si no los matamos Ese tipo de gente Por miedo de morir Cristóbal Colón Le dice Salven la vida Métanse a las barcas Y ese es el tipo De gente Que se vino De España Para América Imagínense Si quiero hubieran Mandado a los banqueros Pero mandaron A aquellos Que no querían morir Y se vinieron Y de allí Venimos nosotros Pero no bastó Con eso Cuando comenzaron A matar a los indios Y a convertirlos Entonces Trajeron a un grupo Que se llamaban Los asicianos Un grupo fundado Por San Francisco de Asís Donde Había que hacer Un voto de pobreza Porque San Francisco de Asís Había sido una persona Con mucho dinero Y entonces Tenía que La persona Renunciar A Al mucho dinero Entonces Vinieron a América Y comenzaron A enseñarnos Que ser pobre Es Es una bendición Que la pobreza Es una bendición Y si era una bendición ¿Por qué? ¿Por qué? Los jesuitas No eran pobres Y nos metieron Eso en la cabeza Y de repente Aparece el Evangelio Por toda América Pentecostalismo Iglesias Por todos lados ¿Y qué es Lo que sucede? Llegan a Latinoamérica Nos predican Nos evangelizan Pero nosotros Ya tenemos El disco viejo Y el disco viejo Es sean pobres Sean pobres Sean pobres Sean pobres Y ahí es donde Nos comienzan A Y después de eso Hay dos grupos Cuando El El pentecostalismo Aquí estamos peleando Todavía Si el pastor Está en lo correcto O yo con mi disco viejo No funciona Entonces Hay que estudiar Un poquito de historia Ahora La forma En que nos han enseñado Que debemos vivir En la vida No es la forma No es la forma correcta Y hay que cuestionar Eso Entonces ¿Qué hacemos? De ahí venimos Y comenzamos A poner candidatos ¿Verdad? A la presidencia ¿Quiénes van? Los apellidos así Un poco De afuera Porque nosotros Nunca vamos a confiar En nuestra gente Nos terminan gobernando Personas Que no quieren lo mejor Para nosotros Quieren lo mejor Para ellos Ahora Fíjese que Nosotros queremos Vivir siempre A la segura A nosotros Los latinos Lo único que nos importa Es el hoy Mañana para nosotros Sale sobrando Por eso Cuando nos dan Un plato de comida Lo comemos todo Porque no sabemos Si va a haber algo mañana Si vamos a una fiesta Y hay repetición Yo voy a la repetición Porque yo no sé Si mañana Y que es lo que está pasando Con el pueblo latino Se está convirtiendo En el pueblo más obeso En América Latina ¿Por qué? Porque así vivimos Fíjese que cuando Comenzaron a matar A los judíos En el holocausto Dejaron a un montón De niñitos huérfanos Y los tenían En un encierro De una gran cantidad De niños huérfanos Vienen a traer Un psicólogo americano Para ver Cómo trataban A estos niños Y entonces El psicólogo Se puso a pensar Y son tantos niños Y dice el psicólogo Hagamos algo Hagan unos panes Grandes Y regálenle un pan Los niños No paraban de llorar Los niños Deprimiendo Inquietos Y le hacen Un gran sándwich Así a cada niño Y todos los niños Como que hubieran visto A mamá y a papá Agarraron los sándwiches Y los abrazaron Y se los comían De a pedacito Y se fueron a dormir Con su gran sándwich Eso dio a entender Que si yo estoy seguro En lo que voy a comer Y tengo para mañana Yo estoy feliz Todo cambia Entonces a nosotros Por unos cuantos panes Nos compran Por nuestra La psicología Entonces debemos De entender Que como hijos de Dios Nosotros no nos podemos Condicionar A cosas pequeñas Por eso Dios dice Mis pensamientos Están arriba De los pensamientos De ustedes Está captando Segunda cosa Arrepentimiento Versus cambiar La manera de pensar Nosotros Creemos Que arrepentirnos Es Yo pequé Yo fui malo Yo me drogué Yo fui prostituta Dice la mujer Yo fui Verdad ahora Ya no se puede Hablar mucho Pero ya usted Me entiende Entonces yo fui Pero ahora no soy Para nosotros Eso es arrepentimiento Pero cuando Nosotros Profundizamos Eso Eso está bien Pero eso es Producto de Ese es un síntoma Yo dejé eso Por síntoma Pero La solución Del problema De fondo No fue Que yo dejé De fumar No fue Que yo dejé De ser drogadicto No fue Que la mujer Dejó De ser prostituta ¿Qué fue entonces? ¿Qué fue lo que pasó? Un cambio De manera De pensar ¿Qué quiere decir Arrepentimiento En el original? Cambio De manera De pensar Entonces la que era Prostituta Se dio cuenta Que su cuerpo Es el templo Y morada Del Espíritu Santo Y dice ¿Y cómo voy a prostituir esto? Si esto le pertenece A Dios Cambio De manera De pensar Porque si usted Cambia su manera De pensar Cambia su manera De sentir Entonces la prostituta Bueno O la mujer Que le gusta andar Con los maridos De todas ¿Verdad? Y cambió su manera No como puede ser ¿Verdad? Meterme con hombres Comprometidos Desarmar matrimonio Dejar niños Sin papá Eso no lo podría hacer yo Cambia su manera De pensar Y aunque ella Tenga apetito sexual No lo hace Porque ya cambió Su manera de pensar ¿Está conmigo? Entonces Fíjese Lea conmigo Mateo 4.17 Dice Desde entonces Comenzó Jesús A predicar Y a decir Arrepentidos Esta palabra Arrepentidos Quiere decir Cambien su manera De pensar Leámoslo De una manera Distinta Desde entonces Comenzó Jesús A predicar Y a decir Cambien su manera De pensar Porque el reino De los cielos Se ha acercado Porque hay que cambiar La manera de pensar Porque ahora Ya no vamos a vivir Según los presidentes De la tierra Ya no vamos a vivir Según los reyes De la tierra Ahora vamos a vivir Según el rey De reyes Y señor de señores Hay que tener Otra mentalidad Yo no puedo seguir Con la otra mentalidad Vieja Cambia O sea No está diciendo Deja de ser prostituta Deja de fumar marihuana Deja de alcoholizarte Lo que está diciendo Es cambia tu manera De pensar Porque es que El alcohólico El ser alcohólico No es un problema El ser drogadicto No es un problema El ser prostituta No son problemas Son consecuencias Espero que me esté entendiendo Isaías 55 7 9 El versículo Con lo que empezamos Se parece A lo que Jesús dijo Ahora Cambien Miren como lo pone Pablo Pablo lo pone más claro En Romanos 12 2 Dice Pablo No vivan ya Según los criterios Del tiempo Pablo lo pone Pero es que el tipo Era tremendo Del tiempo presente No vivan según Los criterios Del tiempo presente Dice Al contrario Cambien su manera De pensar Para que así Cambie su manera De vivir Y para que Pues para que Pablo Diga conmigo Para que Pablo Y lleguen A conocer La voluntad De Dios Es decir Lo que es bueno Ah O sea que nosotros Sin cambiar La manera de pensar No sabemos lo que es bueno Sabemos lo que queremos Ni tan siquiera Lo que nos conviene Es lo que yo quiero Ese apetito tengo Y lo tengo que saciar Si pero no te conviene Ahora Lo que es bueno Lo que es grato Y lo que es Perfecto Perfecto No quiere decir Falta de error Perfecto Es hacer las cosas De una manera Que le agraden a Dios Para que a ti Te vaya bien Mire Toda la ley De Dios El fin Es Que a nosotros Nos vaya bien Si usted es evangélico O no es Dios sigue siendo Dios Si usted se arrepiente O no se arrepiente Dios sigue siendo Dios Si usted es pelado Y se muere de hambre Dios sigue siendo Dios Toda la Biblia Todo el evangelio Es para que a usted Le vaya bien Tenemos que despertar Porque Dios No Dios no Es que dice A los ateos Dicen que yo detesto a Dios Porque es tajante Y que no se que Que si no lo haces Según yo digo Entonces te mato No es eso Lo que Dios Está intentando hacer Lo que Dios quiere Es el bienestar De sus hijos A Dios le duele Cuando a usted Le duele algo Ahora Si quieren aprovechar Este reino Es lo que Jesús Nos está diciendo No lo van a lograr Con vestidos viejos No lo van a lograr Siendo odres viejos No lo van a lograr Y la Biblia Está llena de ejemplos Como estos Ahora el sistema antiguo Es regido por una ley Si no lo haces Pa Ojo por ojo Diente por diente Era una ley El Nuevo Testamento Está regido Por la gracia Y por principios Dios simplemente Te dejó instrucciones No lo hagas hijo No lo hagas Es como que El ejemplo Que yo siempre Les pongo Que aquí Este Un cable De 600 voltios Con un gran rótulo Que dice No lo toque 600 voltios Y usted está ¿Por qué pues? ¿Y por qué no lo toco? ¿Por qué no lo toco? Y dice Yo lo quiero tocar ¿Por qué pues? Y llega Pac lo toca ¿Qué le pasó? Achicharrado Esas cosas Tienen efectos Instantáneos Pero cuando usted Toca cables Que Dios le dijo No toques En el principio No lo nota Pero con el tiempo Lo vamos viendo Vamos viendo Que nos achicharramos Espiritualmente Ahora cuando Dios Nos dice Que sus caminos Y sus pensamientos Son más altos Que nosotros No nos está diciendo Que es imposible Alcanzarlos Yo buscaba En el original Sobre más altos Y literalmente Lo que quiere decir Es a otro nivel No quiere decir Inalcanzable Los niveles De nosotros Mis amados hermanos Si nosotros Nos movemos En tres dimensiones Dios nos Nos metió En un mundo De tres dimensiones Génesis 1 1 En el principio Que dio los cielos Y la tierra Principio Tiempo Cielo Espacio Tierra Materia Nosotros no podemos Pensar fuera De tiempo Espacio Y materia Se nos achicharra La mente Y Dios está Fuera de tiempo Espacio Y materia Como vamos a entender Al 100% A un ser Que opera Fuera de tiempo Espacio Y materia Y nosotros Que todo Lo operamos Bajo tiempo Espacio Y materia Para nosotros Todo tiene que tener Un principio Y todo tiene que tener Un fin Y Dios no tiene Principio Ni tiene fin Para nosotros Todos Minutos Segundos Horas Días Meses Para Dios Eso no existe Nos metió En ese tiempo Para que Habiendo pasado Presente Y futuro En el presente Yo me arrepiento De mi pasado Y en ese presente Dios Me borra mi pasado Y me prepara Para mi futuro Por eso Dios hizo el tiempo Porque sabía Que Adán y Eva Iban a meter la pata Las extremidades ¿Está entendiendo? Entonces Dios No nos puede Ayudar Si seguimos Sumergido En un sistema Atrasado Arruinado Corrupto Porque eso es En lo que estamos Nosotros Ahora debemos optar Por salir De ese sistema Tercero Dios Abre Caminos Caminos Que nosotros No los podemos ver Como le decía La semana pasada Usted puede ver Las ondas De wifi En este edificio No Usted puede ver Los textos Que ustedes mismos Están mandando No los podemos ver De la misma manera Nosotros No podemos Ver Los caminos Que Dios ve Se recuerda Se recuerda ya En el antiguo testamento Cuando el profeta Está luchando Bueno El pueblo israel Está luchando Contra un ejército Y el ayudante Del profeta Se preocupa Y el profeta Comienza a ver Ángeles Que están alrededor De él Y el otro No los puede ver Así nos pasa A nosotros Dios ve Caminos Donde Nadie Yo le voy a poner Un ejemplo Le voy a poner Un ejemplo Usted ve un problemita Que tiene que ver Con electricidad Y usted dice Yo no sé Cómo arreglar eso Pero llame a un electricista Se lo solucione Inmediatamente Y un problema De fontanería O de plomería Como le llamamos aquí El plomero Se lo identifica Inmediatamente ¿Por qué? Porque es conocedor De eso Imagínese usted Que nosotros Somos tan limitados Que no sabemos De ingeniería No sabemos De arquitectura No sabemos De plomería No sabemos De electricidad No sabemos De absolutamente Nada de esas Cositas mundanas No digamos De cosas celestiales Y aún así A veces le decimos A Dios Yo sé más que usted Esto es lo que quiero ¿Cómo? ¿Cómo vamos A competir con Dios? Y aquí viene Algo bien interesante Hace unos años Atrás Vino un Pastor que estaba Abriendo una iglesia Nosotros mismos Le convencimos Que la abriera Y bueno La idea es Que él iba a trabajar Con nosotros Entonces de repente No sé qué pasó Que él se conectó Con otro pastor De otro país Y se conectó Con otro pastor De otro estado De los Estados Unidos Y ahí él cambió Y ahí él cambió De opinión Y vino un día Y me dijo Pastor ¿Y cómo vamos A trabajar? Bueno Yo fui a su iglesia ¿Verdad? Cuando comenzó Y ya le había Quitado el nombre Lo único que le había Dejado era La Aguilita Dije yo Esto va mal Entonces le pregunto En una avenida aquí Y le digo Oye ¿Qué es lo que tú quieres Con vida real? Ah Me dijo Es que yo quiero Que usted sea Mi Mi mentor Ya no Mi cobertura Ah Ok Y le digo Y para esto Te has puesto A pensar la diferencia Entre cobertura Y Y mi Mentor Te has puesto A pensar la diferencia Y aquí les va Nosotros estamos Muy acostumbrados A Mentoré Otros dicen Me pudiera dar coaching Hemos cambiado Mire que Es que El mundo es sagaz Yo lo que quiero Es coaching O Pastoreo ¿Qué es lo que quieres? Que alguien te pastore Te mentore O te de coaching Ah ya Venimos a la iglesia Y queremos que Dios Sea mi coach Mi mentor Pero no mi pastor Y le voy a dar La diferencia La diferencia Es que el coach Asiste Ahí va bien Hijo Ahí va bien Ah No le des por ahí Porque Ok Si pero aquí quiero Y usted se va Y punto Pero el mentor Te da consejos El mentor te dice Hijo si vas a hacer eso Te va a ir mal Pero Allá tú Tú decides ¿Verdad? Ah pero el pastor Va más allá El pastor es una persona Dice la definición Que tiene por oficio Guardar Guiar Y apacentar Esa es la definición En el diccionario De un pastor Que es lo que hace Por oficio O sea yo he entendido Que yo tengo que darle duro A usted Cuando haya que darle duro Y aplaudirle Cuando haya que Aplaudirle Pero tengo que decirle Las cosas Y si se va de la iglesia No me importa Pero mi trabajo Es decirle Lo que Dios Le quiere decir Le guste o no le guste Porque yo no pastoreo Para que a usted le guste Yo pastoreo Para que a usted Le vaya bien Eso es lo que un pastor Así no Yo no soy su pastor Yo soy su coach Y yo no soy el coach De vida real No Tampoco soy el mentor Y hay personas Que me dicen Yo no quiero que usted Me pastoree Yo quiero que usted A mi coach Ok Trabajemos a nivel De coaching Y a veces Me junto Con personas Que pasaron Por el programa De Que tenemos ¿Verdad? Para el alcoholismo Y me topo con uno Que cuando ya Tenía dos meses De no tomar Me dijo Pastor yo me voy Yo ya puedo Con mi problema Y le digo Está seguro Hay uno que le decían Pajarito Así chiquitito Así ¿Verdad? Como yo no fui ¿Verdad? Inofensivo Pero me dijo Yo me voy Pastor Y así se agarraba Los dedos Yo creo que ya puedo Y le dije No puedes pajarito No puedes Un día lo encontré Allá por la calle Y ya estaba Medio sonso Así medio Acelerado Y le digo Tú andas tomado ¿Verdad? Que me dijiste Que podía No, no, no Usted me está Percibiendo mal Me dijo Bueno El otro día Lo encontré Hasta con Hojas viejas Acá Pero mire Con la gran cerveza Y Y le digo Pajarito ¿Qué pasó? No que podías Y me dice No, pero aquí ando feliz Me dijo Y le dije Ya el otro día Le dije Pajarito Cuando te muras Yo ya tengo el cajón Para enterrarte Yo le hablo Claro O sea Morite Porque estás gastando oxígeno O andate para tu país Porque allá el licor Es más barato Y la cerveza Andate para allá Andate ¿Para qué te vas a quedar aquí? Allá nunca te vas a frizar No te vas a congelar O sea El que quiere coaching Le hablo como coach El que quiere mentoría Le hablo como mentor Ahora Dios No está limitando A una sola manera De sacarte adelante O sea Dios Tiene Miles de maneras Póngase a pensar usted Uno como padre Quiere lo mejor Para sus hijos Y viene un hijo de uno Y va a hacer Lo que le da La regalada gana Es que uno Como padre En ese momento Quisiera Fusilarlo Y vienen Y se meten A tener relaciones Y de repente Queda embarazada La muchacha Y entonces El padre Tiene dos opciones Odia al bebé O lo ama ¿Verdad? Son dos opciones Lo odio o lo amo Pero lleva mi sangre ¿Cómo lo voy a odiar? Lleva la sangre De mi hijo Metió la pata El hijo Pero el niño No tiene la culpa ¿Sí o no? Y de repente Va creciendo Va creciendo El muchacho Va creciendo La niña ¿Y qué hace El abuelo? Venga mi mamita Que usted es una belleza ¿Qué haría yo Sin usted? Y que no era usted El que quería fusilar A la hija pues O al hijo O sea ¿Qué es lo que ha hecho Dios? Dios ha tornado Algo malo En algo bueno Que nosotros No lo veíamos ¿Y qué es lo que pasa? A veces quizá El hijo va a salir Mejor que el padre O lo que tú querías O lo que tú querías hacer Con el hijo No lo vas a poder hacer Con el hijo Lo vas a hacer Con el nieto Entonces Dios Es que Dios es lindo En ese sentido Por eso Con Dios Hay que darle tiempo A las cosas No nos podemos acelerar Yo le digo Que uno pasa Por momentos dolorosos Pero llega un momento En que uno Es que somos humanos Hermanos Ahora Dios nos sorprende Como abre caminos Para sus hijos En donde nosotros Ni tan siquiera Los habíamos olfateado Olvídate de tu manera De pensar De razonar Eso es lo que Jesús dice Los míos Literalmente Está diciendo Dios Están A otro nivel Diga conmigo Otro nivel Ya no somos Igual Que antes Nosotros no tenemos Problemas Para pagar impuestos ¿No se ha dado cuenta usted? Usted llega a un restaurante Y Y ya calcula Cuanto me va a salir Cuanto me va a salir Me va a salir ya Como estuve aquí La semana pasada Sé que me va a salir Veintiún dólares Ok Dice usted A eso le voy a agregar El tax Y le voy a agregar La propina Total Veintisiete Veintisiete va a salir Se saca el billete Está pagado Se va Saciado Tomó café Se comió su omel Quién sabe qué Y se va para la casa Ah pero venga a la iglesia Hay que pagar el diezmo ¿Diezmo para qué? Eso es del Antiguo Testamento Eso no existe Y es para Dios Y la otra bendita cosa Es para el gobierno Que con tus impuestos Está pagándole A Planned Parenthood Para que hagan No sé cuántos millones De abortos Pero ahí no tenemos problema Me está captando usted Es que nosotros Somos especiales Ahora En ambos reinos Se paga Ahora cuando usted Dio El impuesto Al restaurante ¿Cuándo vio El retorno? Nunca Pero cuando tú Le das a Dios Una ofrenda Que vas a ver El retorno Porque lo vas a ver Lo vas a ver Porque lo vas a ver Porque Literalmente Yo Aquí voy con la cuarta El cuarto punto Olam Versus cosmos Le voy a explicar Olam Es eternidad Cosmos Es este mundo Que nosotros conocemos Las estrellas Verdad Las galaxias Y todo eso bonito El sol La luna La tierra Los ríos Este es el cosmos Donde Dios nos metió Pero Dios No se metió Al cosmos Con nosotros Él se quedó En el Olam En la eternidad Por eso Los científicos No pueden encontrar A Dios en la tierra Porque Él no está En la tierra Él opera en la tierra De diferentes maneras Pero Él es más grande Que la tierra Él se queda En el Olam En la eternidad En el todo Y no se mete En un compartimiento En una jaulita Como en la que nosotros estamos Como es el ejemplo Que siempre les pongo Steve Jobs inventó Este teléfono Y usted aprieta botones Y cada botón Que apriete Resuelve Pero Steve Jobs No está adentro Respondiendo Cuando usted aprieta Un botón Él se quedó fuera Él se quedó Haciendo los millones Y así queremos nosotros Que Dios esté metido Aquí en la tierra Y se nos olvida Que Él está En el todo Está conmigo Está ahí Entonces Hablando de eso Es bien difícil Que nosotros Que somos del cosmos Entendamos a un Dios Del Olam Entonces Viene Jesús Y llega Cuatro días Después de muerto Lázaro Porque Algunos de ellos Creían que al tercer día Todavía Lázaro podía revivir Jesús esperó Cuatro días Ora al cielo Y dice Lázaro Sal fuera Humanamente Lázaro ya tiene gusanos Humanamente El cuerpo De Lázaro Está en descomposición Pero cuando El Olam De Dios Interfiere En el cosmos De nosotros Porque Él lo hizo Todo Nosotros vemos Que pa De repente Viene aquel Con todas las vendas Saliendo ¿Verdad? Vivo ¿Cómo le llamamos A eso nosotros? Milagro Pero Jesús Lo hizo Y lo podemos Hacer nosotros Cuando pensemos Y operemos A otro nivel Pero nosotros ¿Para qué voy A revivir Muerto yo? Si es suficiente Ya hay ocho billones Y me pongo A revivir Vamos a terminar Con nueve Entonces ¿Para qué? ¿Verdad? Entonces Es 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 tan interesante Esto cuando Nosotros lo entendemos Fíjese que Hablando De Lola De Dios Hay Hay cuatro vientres Está el vientre De la mujer A la mujer Le entra Una gotita De esperma Pum Aparece un bebé El otro vientre De la tierra Usted mete Una semillita Pa Aparece un arbolito Y El otro vientre Es Dios Usted siembra Una semillita En Dios Pa Aparece una gran bendición Y el cuarto vientre En la mente Yo una vez Pensé En vida real Pa Aquí está vida real Acabamos de celebrar El día Las madres Y ya está Todo lista La comida Para comer Y yo agarré Mi plato Y eché Mi comidita Y me fui a sentar ¿Por qué? Porque yo Yo soy madre Yo parí esto ¿Me entiendes? Yo parí todo esto O sea Fue una idea Y esa idea Ahora es una realidad Una realidad Que algunos de ustedes Aquí se conocieron Y se casaron Otros Vinieron Y aquí se divorciaron No Porque había otra En la otra fila Que era más bonita No, eso no pasa aquí ¿Verdad? Pero así Entre bromas Y relajos Quiero que entendamos Esto Mis amados hermanos Ese ejemplo Que le pongo De los vientres Es tan real Que no lo podemos Ignorar Si usted me hubiera Visto a mí Cuando comenzamos Tres de la mañana Yo escribía Las semillas Y escribíamos Todo sobre vida real Y yo me paraba A predicarle Como a ocho pelones Y yo como que Tuviera ochocientos ¿Verdad? Porque Y ahora los tenemos Y los sobrepasamos O sea Así lo podemos lograr Vea este versículo Génesis cuarenta y siete Diecinueve Parte B Llega el pueblo De Egipto A Faraón Y le dice A José Mejor dicho Danos semilla Para que vivamos Y no muramos Y no sea asolada La tierra ¿A qué le vinieron A pedir A José? Semilla ¿Qué había pasado? ¿Por qué Egipto cayó en hambruna? Porque se tragaron La semilla Y después viene Y dice Es que danos semilla Si nos da semilla El problema está solucionado Lo podemos ver En la misma Biblia Que cuando nos comemos La semilla Nos comemos La bendición Nunca Te comas La última semilla Porque la forma En que nosotros Trabajamos Te pagan Seiscientos Setecientos Ochocientos Mil No sé cuánto A la semana Y tú dices Para el carro Para la casa Te hará la comida Y para Dios La otra semana La otra semana Pero lo arreglamos Qué bendiciones Nos tragamos nosotros A veces Fíjese que esta iglesia Creo que estamos Sobrepasando Mil quinientas personas Que no son Todos los que asisten En primer lugar Y de todos los que asisten No todos llegan A tiempo Llegan tarde Y de todos Los que llegan tarde Se van temprano Mire, mire Qué matemática La que nosotros hacemos Y de todos Solamente Un promedio Bien bajo Son los que están Diezmando Y entonces Pero todos Quieren la misma bendición Es que Qué malos somos Nosotros Para la matemática Ahora Jesús preguntó Y le pregunta A usted hoy ¿Qué tienes Para multiplicar? Ese niño Que trajo ¿Cuántos trajo El niño? El niño Trajo cinco Panes Dos peces Y ahí Surgió La gran Multiplicación Jóvenes O personas Que vienen A la iglesia Y dicen Yo me siembro En el Señor Porque tú Te puedes Sembrar También En el Señor Yo prometo Vivir aquí Morir aquí Y los grandes Cambios Que vienen Después Son tremendos Yo tengo Un muchachito Que Bien Viviendo En su mundo Trabajando Queriendo sacar Una carrera En la universidad Dijo Yo me siembro Para Dios Y allá está En Madrid Levantando iglesia Yo me siembro Para otro muchachito De Guatemala Yo me quiero Sembrar Para las misiones Allá está En Madrid Comenzando Otra iglesia Se siembran Están trayendo Cambio Este muchachito Del Salvador Ya ayudó A más de Treinta personas A legalizarse En España O sea Está funcionando Pero hay que Sembrarnos Porque a veces Nosotros le venimos A dar las obras A Dios Dios mío Tengo que irme Tengo que irme Y ahí disimuladamente Va saliendo Ya cuando usted Se comienza a poner El abrigo En el invierno Yo digo Ay Dios ¿Verdad? En forma de conclusión Se necesita Un granito De fe Para ver un milagro Porque la moneda Con la que yo acceso Al Olam De Dios A la eternidad De Dios Se llama fe Es lo que Dios Necesita Que tengamos fe Marcos 6 38 Dice ¿Cuántos panes Tienen? Ustedes Preguntó Vayan a ver Y el verso 17 Del capítulo 14 De Mateo Escucha Lo que dijeron Los discípulos Los discípulos Respondieron Pero no tenemos Más Que cinco panes Miren la forma En que hablaron No tenemos Más Que cinco panes Y dos Peces O sea Le pusieron Énfasis No tenemos Más Que dijo La viuda Esta última Torta La voy a cocinar Para con mi hijo Y yo comamos Y nos morimos No tenemos Más Ese es el círculo En el que el diablo Quiere que nosotros Estemos No hay más Así Pelado Nací Pelado Voy a morir Como este hermano Aquí como cuando Usted era pobre Estamos programados Para cosas negativas Fíjese Cuando tu ofrenda Sale de tu mano Salió de ti De tu pertenencia De donde la tenías Cuando mi ofrenda Pero cuando mi ofrenda Regresa Regresa diferente Fíjese Mi ofrenda Deja mi bolsillo Pero no deja mi vida Los impuestos Que pagas Dejan tu bolsillo Y dejan tu vida Pero lo que Le damos a Dios Ahora cuando regresa Miren lo que dice Lucas 6 38 Cuando mi ofrenda Regresa Viene de esta manera Medida buena Apretada Remesida Rebosante Vaciarán En vuestro regazo Lo dice la palabra Cuantos creen que Si usted se muere Va a ir al cielo Como cristiano Si o no Amén Amén Y esto lo cree usted Que si usted da Le va a venir esto Ahí está el problema No la mayoría Las personas Lo quieren hacer Ahora cuando tenemos Las llaves Hemos sido autorizados Si Dios te da una llave Fuiste autorizado No hemos roto No hemos roto la confianza De Dios Si no rompemos La confianza De Dios En nosotros Hay puertas abiertas Y tenemos que vivir De esa manera Te vas a meter En un negocio Métete Te va a ir bien Te va a ir bien Y si te va mal Está bien Porque Dios te quiera Una lección Porque en el segundo Vas a triunfar O sea Es así O sea Dios te quiere enseñar Yo digo una cosa Y justo ayer subí Un tiktok sobre esto No hacer algo Por temor a equivocarse Es perder la oportunidad De aprender A no equivocarse ¿Lo entendió? Equivocarse Es descubrir Una de las formas De no hacer las cosas No es fracasar Fracasar En una batalla No quiere decir Que perdí la guerra Tenemos que seguir En Dios Así es Pero que vamos A morir fracasados Jamás Vamos a morir sabios Después viene la gente A ti Y te pregunta Mire Mire Viene una persona a ti Y te dice Fíjese que yo quiero Ir a un restaurante Pero ¿Cómo le hago Para no fracasar? Y viene a ti Y tú nunca has fracasado En un restaurante ¿Eres tú El mejor consejero? No Pero cuando fracasaste Es en dos ¿Por qué a nosotros Nos va bien En los restaurantes? Porque nos fue mal Una vez nosotros Compramos un restaurante Mi hermano Benjamín El que usted está aquí El que ve usted aquí Era un restaurante De desayunos Hermanos Que llegar una persona Ahí costaba Era difícil Y se me ocurrió La brillante idea Mandé a comprar Un pollito Y metí a mi hermano Benjamín adentro Allí en la Mystic Avenue Aquel amarillito Así mire Va Quebramos hermano Quebramos Pero aquí estamos Ahora riéndonos De esa quiebra Porque los pensamientos De Dios Son mayores Están más arriba Póngase de pie Están más arriba Que los nuestros Ahora Una de las cosas ¿Qué se necesita Para comenzar Una relación con Dios? Sembrar mi alma ¿Qué se necesita? Sembrar mi alma Cuando tú siembras Tu alma a Dios ¿Qué es lo que le estás Sembrando a Dios? Pensamientos Sentimientos Y voluntad Eso es lo que le espera Cambia tu manera De pensar Tiene que ver Con cambiar tus pensamientos Y ahí van a venir El cambio De tus sentimientos Y ahí va a venir El cambio De tu manera De caminar Sencillo Es que el Evangelio Es más sencillo De lo que nosotros Pensamos Pero escúcheme bien No hay relación Con Dios Si no Nos Sembramos Se me viene a la mente Después de haber Culminado con esta prédica Aquella mujer Que vino a Jesús A pedirle un milagro Para su hija Cuando Jesús Le dice Que él Ha venido Literalmente Al pueblo de Israel Pero no ha venido A darle pan A los perrillos Y esta mujer Le dice Si señor Pero Aún las migajas Que caen de la mesa Como quien dice Es suficiente Para mí Me llama la atención Eso porque esta mujer Literalmente Lo que está diciendo Es una migaja En tu mano Es todo lo que yo necesito Como bendición Porque Ella entendía Que una migaja En las manos de Jesús Podía ser Elevada A no sé qué potencia Y eso es lo que a nosotros Nos falta hoy en día Nosotros carecemos de fe Como cristianos Quizá Por el mundo Que nos ha tocado vivir Donde somos engañados Muchas veces Nos traicionan A cada rato Nos volvemos Demasiado precavidos Al grado Que comenzamos Hasta sospechar De que Dios Sea eficaz En sus promesas Espero que esto Te haya bendecido Y para todos aquellos Que todavía No se han atrevido A confiar su alma A soltar su alma En las manos de Dios ¿Por qué no lo haces En esta ocasión? No es casualidad Que te he predicado Este mensaje Y no es casualidad Que te estoy haciendo Este llamado Te preparas Y haces esta oración Conmigo Y literalmente Lo que la Biblia Nos enseña Es que pasamos De muerte a vida Di conmigo Señor Jesús Me arrepiento De haber pecado Sé que te he ofendido No una vez Sino muchas veces Hoy te pido perdón Y gracias Señor Por no solo Perdonar mis pecados Sino por escribir Mi nombre En el libro de la vida Todo esto Te lo pido Señor En el nombre De Jesús Amén Si tú hiciste esa oración La Biblia nos enseña Que pasamos de muerte a vida Aunque uno diga Bueno pero yo estaba vivo Y sigo siendo vivo No, nosotros estábamos muertos Porque estábamos Desconectados de Dios Hoy la cosa va a cambiar Pero si te pido algo Bien importante Es disipúlate Que alguien te disipule Vete a una iglesia Donde verdaderamente Se interesen Por ayudarte a crecer Si hay una iglesia Vida Real Buenísimo Si quieres conectarte En Vida Real En línea Buenísimo Pero si no Busca una iglesia Que te ayude a crecer En tu pueblo En tu ciudad Y yo sé que La bendición de Cristo Te va a alcanzar De una manera sobrenatural Y jamás Vas a ser la misma persona Dios te bendiga Se que la victoria es grande Si es grande la batalla Pero es mucho más grande El que conmigo está Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Gracias por ver el video.